Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario, Joaquín, del día de hoy, vamos con nuestro comentario, no quiero que se me malinterprete, porque tengo una relación de amistad y nunca le he negado, de Ramfi Domínguez Trujillo, hemos tenido una amistad, hemos tenido una amistad bastante fuerte, y voy a hacer este comentario no como amigo de Ramfi, sino como un dominicano de la diápora que ha defendido y ha estado en contra de este famoso artículo 20 que creó Leonel Fernández, un enemigo, un enemigo, un enemigo de esta comunidad, un enemigo de los dominicanos del exterior, un tipo que se pinta que estudió, déjalo ahí el neto, déjalo ahí el artículo 20, no me lo mueva de ahí, voy a hablar de ese artículo, Un enemigo de nosotros, esta comunidad, y que se pinta de que él estudió, vino aquí a Estados Unidos, que él ama mucho a la diápora, y que la diápora, y que la diápora, y que él es un defensor, porque él, su mamá, trabajó aquí, y su mamá se educó en los Estados Unidos, y él sabe lo que son los extranjeros, eso es cuento, cuando hizo su constitución, en el año 2010, en el 2010, nos metió a nosotros ahí, nos puso a nosotros ahí, esa traba, a los dominicanos del exterior, que nunca, no es verdad que los peleadistas no han respetado, y que los peleadistas han estado a favor de nosotros, y nos metió a ese famoso artículo 20, que ustedes ven ahí, en la cual, Leónel Fernández, no ata de pie y mano, a los hijos de nosotros, que nacieron aquí, y ata de pie y mano, a nosotros, que somos ciudadanos americanos, algo que nos concedió a nosotros, el doctor José Francisco Peña Gómez, en el año 1994, la doble nacionalidad, y recuerdo esa llamada, que me hizo el doctor Peña Gómez, de que los dominicanos tenían doble nacionalidad, y Leónel Fernández, que tiene también doble nacionalidad, por temor, a los hombres y mujeres de esta diápora, nos metió, ese jodido artículo 20 ahí, que yo le pido al presidente Luis Abinadel, que es un demócrata, carta cabal, que es un amigo de esta comunidad, y que nosotros mandamos, más de 10 mil millones de dólares, que si hay que modificar, la constitución dominicana, a favor de los dominicanos del exterior, que la modifique, pero nosotros no podemos seguir con esa traba, que ustedes ven ahí, que nos puso Leónel Fernández, en el 2010, que si un hijo de nosotros, nosotros que somos ciudadanos, quiere ser presidente, vicepresidente de la república dominicana, tenemos que entregar nuestra ciudadanía americana, cuando Peña Gómez nos dio la doble nacionalidad, es un abuso de parte del PLD, y un abuso de Leónel Fernández, de los políticos de la república dominicana, que no quieren saber de nosotros, los dominicanos del exterior, nada más para recibir nuestro dinero, más de 10 mil millones de dólares, que le mandamos todos los años, y venían aquí a buscar cuarto, que se reúna la clase política, y que se pongan de acuerdo, si en verdad defienden esta diápora, que se pongan de acuerdo Danilo, Luis Abinadel, Hipólito Mejía, y Leónel Fernández, que se reúnan, que se reúna el congreso dominicano, que se reúna el congreso dominicano, y que nos quiten ese artículo, que ven contra de millones de dominicanos, que vivimos aquí en el exterior, que no hay muchos ciudadanos americanos, los hijos míos, que les pertenece ser dominicanos, pero somos buenos para una cosa, pero para otra no, yo tengo apenas 60 y pico de años, yo tengo la oportunidad, porque miren Biden, y John Biden, de ser presidente, y yo no puedo ser presidente de la República Dominicana, porque a Leónel Fernández le dio la gana, de decir que para yo ser presidente en el país, tengo que entregar mi nacionalidad americana, y tengo que tener 10 años, abusador, esto yo no lo estoy diciendo por ráfino, esto lo estoy diciendo porque es un abuso que tienen los políticos dominicanos, con esta comunidad, y todo el que se sienta extranjero, todo el que se sienta en la diápora como yo, tiene que sentirse indignado con esa vaina, con esa traba que nos puso Leónel Fernández a nosotros en su constitución del 2010, que uno no puede ser presidente ni vicepresidente del país, que tiene que entregar su ciudadanía, es un abuso, es un atropello a esta diápora, y hoy estoy indignado, no es porque se lo hicieron a ráfino, es porque los hijos suyos, los hijos míos, no importa a quién se la hagan, es un atropello, una violación a la constitución, que creó el doctor Peña Gómez en el año 1994, cuando nos dio la doble nacionalidad, es un atropello, es un abuso, no contra Ramfi, sino contra esta comunidad, estamos altos ya que nos usen, esos políticos dominicanos, que vengan aquí a buscar los cuartos de nosotros, y a ponernos de relajo, y no nos quieren dar la oportunidad, de que un hijo mío, un Jeffrey, un Johnny, un Joseph, pueda ser presidente de la República Dominicana, ¿y qué por qué? Porque nació aquí, pero le corresponde su nacionalidad dominicana, carajo, ¿qué por qué tienen ellos que renunciar, a ser ciudadanos americanos? Gente más capacitada, porque los hijos de nosotros que están aquí, y nosotros tenemos más capacidad, que todos esos bandidos políticos dominicanos, que son unos ladrones, y unos delincuentes toditos, que se han robado el país, vamos a comerciales. ¡Gracias!